La conferencia de prensa es para presentar el nuevo director del hospital, el doctor Jorge Adame, a partir de la fecha que él considere, que bueno, hablará él con ustedes, es el nuevo director del hospital Salto. Un agradecimiento muy especial al doctor que viene a colaborar con nosotros y bueno, seguir trabajando, que es la idea y fundamentalmente que la salud de Salto, apostamos a que esté bien atendida. Creemos que la vamos a mejorar, seguimos luchando para que esto sea así y nuevamente trabajar en equipo, trabajar mancomunadamente, los que estamos acá somos un poco pilares del apoyo logístico que tiene que tener el doctor Adame. Bueno, lo dejo con la palabra de él que me parece que es verdaderamente el que les tiene que contar cosas a ustedes y que ustedes le hagan las preguntas que sean necesarias. Me convocaron a esta tarea y bueno, creo que después de estar un par de días, un par de semanas charlando con la gente de este municipio, tomé la decisión de llevar adelante la dirección de este hospital. Un hospital que tiene todas las características de ser y de tener y merecerse para la población una salud acorde a su habitante. Y en esto siempre yo parafraseo a Carrillo, quien más de una vez y lo ha dicho que nosotros no podemos hacer una política sanitaria si no nos paramos sobre una política social, si no entendemos la política social no vamos a entender la política sanitaria. Entonces, en esto yo soy un agradecido que ha puesto los ojos sobre mí Ricardo para poder llevar adelante esto. En este momento trataré de alguna manera que este barco que se llama salud llegue a todos los vecinos de Salto como corresponde, con una eficacia y una eficiencia que debe tener, que hoy existe en muchos lugares y que bueno, que por diferentes cosas uno va viendo y por lo que uno ha visto y lo que he transitado, porque en estos últimos días yo he ido en persona a atenderme a la guardia del hospital como un civil común y he visto algunas guardias y tengo mi propio concepto de cómo se maneja la guardia de este hospital. Entonces estoy dispuesto a trabajar y a reunirnos todas las veces que ustedes crean necesario con las preguntas que crean conveniente. ¡Gracias!